El Aeropuerto Internacional de San Petersburgo, Púlcovo, ha sido evacuado tras recibirse una amenaza de bomba, según informa uno de las compañías operadoras del aeropuerto. El aeropuerto ya funciona con normalidad. Se está llevando a cabo una evacuación completa de la terminal, dijo un representante de la compañía citada por Itartas. Según él, los aviones no despegan y los pasajeros que acaban de llegar permanecen en los aviones. No es la primera vez que se reciben llamadas de aviso de bombas en el aeropuerto de Púlcovo, el 17 de mayo fueron evacuados los empleados y pasajeros del aeropuerto tras una llamada semejante. Dos semanas después, el 30 de mayo, los servicios de seguridad examinaron el aeropuerto sin evacuarlo tras otro aviso de bomba.